Una de las peticiones que aparece con este tema de las vacunas y en los gobiernos subnacionales es la posibilidad de que puedan ellas gestionar o no la adquisición de las mismas para la gente que vive en su territorio. Y por supuesto hay varias cosas que se puede desilvanar ahí. Una de las principales ofertas de campaña del ahora gobernador Luis Fernando Camacho fue de vacunar a todos los cruceños hasta septiembre. Y claro, uno dice, no, pobre, lo que pasa es que no puede comprar porque el gobierno lo bloquea. Entonces, ¿para qué lo promovió? ¿Para qué lo llevó como propuesta? Por eso les digo que la demagogia no tiene color. Y uno se pone a pensar, el otro día yo escuchaba a alguien que de manera muy valiente lanzaba una provocación en radio y decía que estábamos asistiendo posiblemente al fracaso de gran parte del proceso autonómico. Y es fuerte decirlo así, ¿no? El otro día conversaba con mis estudiantes y hablábamos acerca del fracaso en los países y en las sociedades. Y yo les decía que gran parte de ese fracaso no es que no exista, existen. Pero no se admiten. Porque tocan fibras sensibles. Decir que un país ha fracasado, decir que un estado es fallido, decir que un proyecto regional no ha cumplido las expectativas implica seguramente una labor, hasta, ¿por qué no decirlo?, de vanidad, que hay que cortar. El corte de esa vanidad. Estamos ya en el año 2021. Hay que recordar que los estatutos se aprobaron hace 13 años. Hubo ese problema del control constitucional. Hubo, por supuesto, la mala voluntad de parte del centralismo. Ok, sí, está bien. Estoy de acuerdo. Pero no podremos tampoco nosotros hacernos un poquito de autocrítica desde la región. Porque es fácil echarle la culpa, irreal, echarle la culpa a un centralismo nefasto. ¡Terrible! Estoy de acuerdo, es desastroso. Es insensible. Si hay algo más insensible que la burocracia, es la burocracia centralista. Pero de verdad, ¿no habrá ningún fallo por acá? La asamblea departamental cumple su labor. ¿El Consejo Municipal cumple su labor? No hablo de los nuevos, porque están recientes. Pero durante todas estas gestiones, ¿cumplieron su labor como debería ser? ¿Qué tanto puede pedirse un centralismo desalmado? ¿Y qué tanto hay que tomar de él? Les recuerdo que las conquistas que hemos tenido como sociedad, siempre las favorables al ámbito de la libertad y la democracia, no han sido precisamente por las buenas. Han implicado rebeldía. Una que parece ya no existir. Aparece resignación. Y bueno, y si la cosa está perdida, bueno, está bien la resignación. Lo que no está bien es mentirle a la gente. Es mentirle acerca de un proceso autonómico que hubiese logrado grandes gestas. O sea, para mentir sobre eso, ya se fue Rubén Costas. Con eso ya teníamos, por demás. Entonces, puede ser desde algo tan complicado como la salud, hasta cosas no tan complejas, en las que podamos ver que no tenemos una mirada autocrítica sobre lo que se ha hecho en la labor autonómica. Por supuesto que enfrente hay alguien que se resiste a aquello. Ya lo sé, me refiero al movimiento del socialismo. Ya lo sé. Pero en serio, no ha habido ningún error. Todo ha sido bien hecho de parte de los políticos locales y regionales. Entonces, dudo mucho que sí haya sido. ¿Recuerdan esa fantástica película con Jim Carrey, en la que no es una comedia, claro está, y con la fantástica Kate Winslet? Esa película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Es una película en la que se someten a un proceso de borrado de memoria voluntario para no sufrir. A veces parece que así nos comportamos como sociedad. O sea, queremos olvidar para no padecer. Y lejos de ser esa la solución, lejos de ser esa la postura correcta, es lo más peligroso que podemos hacer. Porque nos volvemos nuevamente víctimas, porque nos volvemos nuevamente blancos de la mentira. Y así como la demagogia, la mentira tampoco tiene un solo color. El problema también es que hay una mala observación de lo que consideramos como el Estado, como el aparato. He escuchado en la radio un alcalde de un municipio de las provincias cruceñas decir que quería que sea la alcaldía y no el Estado el que maneje la salud. ¿Cómo le puedo hacer entender a un alcalde que él también es el Estado? Si él mismo no lo comprende. Es esa misma lógica vacía que nos hace pensar que sí, tiene que haber impuestos, pero que se queden acá. No, no, no tiene que haber impuestos. Esa es la lógica malsana. Y que al final ha sido peor. Nos jugó en contra. Porque se ha, no solo duplicado, sino hasta a veces está triplicado la burocracia. Porque está el centralismo que nunca soltó nada. Están los controles departamentales y están los controles municipales. ¿La autonomía verdaderamente diseminó el poder? ¿O lo replicó? Habría que preguntarnos también.